La ley, 5-5-6-6 Y tú me quieres tumbar, ¿por qué es tu cuenta? Y tú me quieres enganchar, ¿por qué es tu cuenta? Y tú me quieres arrestar, ¿por qué es tu cuenta? Si el consejo es puro nada más, parece que no se da cuenta 5-5 de mi mente pa' tu mente 6-6 en defensa de mi gente, yo Desmandamiento en la sagrada escritura El verdadero HEP-HA es nuestra cultura 5-5 de mi mente pa' tu mente 6-6 en defensa de mi gente, yo Desmandamiento en la sagrada escritura El verdadero HEP-HA es nuestra cultura Primer paso, decir la verdad, nunca lo falso Aunque te cosan la boca, aunque te arranquen a pedazos Segundo paso, buen trastazo, bajo oído raso Mi objetivo amigo no es ser mejor que tú Ser humilde en mi virtud, como gritó Jesús A todos ofrezo luz Tercero, pero es la amistad, vale más que el dinero En el cuarto quiero saludar a la señora Luchadora, acogedora, madre protectora Juntos vemos como el tiempo nos devora Llega y pega en el quinto a buena hora El sagrado micrófono funciona El verdadero HEP-HA es nuestra cultura 5-5 de mi mente pa' tu mente 6-6 en defensa de mi gente, yo Desmandamiento en la sagrada escritura El verdadero HEP-HA es nuestra cultura Séptima parte, arriesgarte, sin ragarte Es el premio de este arte Lo tuyo y lo mío en la tarima se comparte Octavo, clandestino, pensativo, fugitivo Nada que ver con la coca Esa p*** mi nariz no toca El silencio dice muchas cosas Ciertos individuos quieren cerrar mi boca El testo choca, sé que provoca Disparame más ropa, con tu carola Toma, noveno, la tinta desafiante, inspiración Como Mock, Miley, indomable león Rasta los ganga, criticón Las que utilizar el color y telos para el negocio Socio, rasta el grito de guerra Rebelión, meditación, revolución Paz, amor, puño en el corazón Por lo afro, liberación Décima cuestión Donde el clown no es amarrar la cara Ahogar porquería, rapar con gritería Andar sucio noche y día Haciéndote, es de la sangre fría Es sembrar sabiduría Comunicar rebelía Mostrarle al jefe que no eres un juguete Tu pensamiento vale más que el billete La ley Cinco, cinco, seis, seis Se te encaja Se te mete Pa' que conozca Pa' que respete A mi piquete La pasha me acere Cinco, cinco de mi mente Pa' tu mente Seis, seis En defensa de mi gente Yo Desmandamiento en la sagrada escritura El verdadero Hepha es Nuestra cultura Cinco, cinco de mi mente Pa' tu mente Seis, seis En defensa de mi gente Yo Desmandamiento en la sagrada escritura El verdadero Hepha es Nuestra cultura Y tú me quieres tumbar ¿Por qué es tu cuenta? Y tú me quieres enganchar ¿Por qué es tu cuenta? Y tú me quieres arrestar ¿Por qué es tu cuenta? Se tosa un puro na' más Parece que él no se da cuenta Y tú me quieres tumbar ¿Por qué es tu cuenta? Y tú me quieres enganchar ¿Por qué es tu cuenta? Y tú me quieres arrestar ¿Por qué es tu cuenta? Siga haciéndote robo Parece que hay que darte galleta Esto es Anónimo Consejo De la Pachaca Caceres La música Paul Herrera Tú sabes El mejor de tu carrera DJ Tony Anónimo Consejo Así lo pediste Y así fue como vino Se fue cojino Los asesinos Dale Dale 5566